Vamos con otro vídeo de Resuelve el Triángulo. Ya dijimos que cuando nos pidan un enunciado Resuelve el Triángulo, lo que nos están pidiendo es cuánto valen los tres ángulos que corresponden al triángulo y cuánto valen sus tres lados. En este caso tenemos como datos dos de los lados del triángulo, es un triángulo rectángulo, está señalado aquí, con un cuadradito, indicando que además el ángulo C tiene 90 grados. Y nos han dado también como datos uno de los catetos, recordamos que los catetos son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa. Señalo siempre que la hipotenusa es justo el lado que está frente al ángulo recto. En este caso la hipotenusa es 17 centímetros y uno de los catetos es 15 centímetros. ¿Por dónde empezamos? Pues podíamos, por ejemplo, usando el teorema de Pitágoras, calcular el lado que nos falta. Recordamos, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso es C al cuadrado, el lado más grande al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. No nos despistemos con las letras porque el nombre de las letras es lo de menos. Tenemos que señalar el lado más grande al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. En este caso al sustituir tendremos 17 al cuadrado, A es el que nos falta y 15 al cuadrado que es el lado B. Si hacemos las cuentas queda que A al cuadrado es 64 y de aquí A vale 8. En realidad la raíz ya sabéis que puede ser positiva y negativa, pero como estamos trabajando con medidas de un triángulo, pues tomamos la parte positiva. Ya tenemos pues que el lado A mide 8 centímetros. El siguiente paso será calcular los ángulos. Para calcular los ángulos, trigonometría. Y la pregunta que nos hacemos en todos los problemas de trigonometría es ¿Cuál es la relación de los datos que tenemos, en este caso 15, 17 y el ángulo 90, con la incógnita que queremos calcular? Por ejemplo, si queremos calcular el ángulo A, lo marco aquí el ángulo A, tenemos que ver cuál es la relación del ángulo A con los datos que nos han dado. Pues bueno, con respecto a A, C sigue siendo la hipotenusa. Es común siempre la hipotenusa. Y este lado B coincide con el cateto adyacente al ángulo A. Por lo tanto, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Pues podemos escribir que el coseno de A, que por definición es cateto adyacente, escribimos 15, dividido entre la hipotenusa, que es 17, y ahora toca despejar con la calculadora, eso sí, el ángulo A. El ángulo A será, si yo quiero pasar el coseno al otro lado, la función inversa se llama arco, cuyo coseno es 15 diecisieteavos, y que en la calculadora se escribe de la siguiente manera, donde dice arc, le daré a la tecla shift, después el coseno, y si tenemos una calculadora de escritura podemos escribir todo eso. Shift, coseno, y la fracción 15 diecisieteavos. Yo lo voy haciendo a la vez, y me queda 28,072 y un montón más. Pero lo podemos escribir en formato grados, minutos y segundos, porque nuestras calculadoras ya son muy completas. Y queda 28 grados, 4 minutos, y 20,95 segundos. Fijaos como el coma lo escribo justo ahí, para no confundirlo con los minutos. Y ya podríamos escribir que nuestro ángulo A es 28 grados, 4 minutos, y 20,95 segundos. Vamos al ataque con el ángulo B. ¿Cuál es, de nuevo la pregunta, la razón trigonométrica que me relaciona mi ángulo B con los datos? Con respecto a B, C sigue siguiendo la hipotenusa, nos lo hemos cambiado, y el cateto que está enfrente, cateto opuesto, con la hipotenusa, ¿qué razón trigonométrica forman? El seno del ángulo B. Pues aquí, escribimos que el seno del ángulo B será cateto opuesto, partido, hipotenusa, que es 17. Y volvemos otra vez a despejar el ángulo. B será, si cambio el seno de lado, será arco cuyo seno es 15,17. Atacamos a la calculadora, que dice, donde escribimos arco, es shift, y después seno, y obtenemos la función inversa. Shift, seno, escribimos la fracción 15,17. Y calculamos el ángulo, 61,92,75, lo pasamos a grados minutos segundos, y obtenemos 61 grados, 55 minutos, y 39,05 segundos. Y con esto hemos obtenido el dato que me faltaba, que es el ángulo B. Lo escribimos aquí, 61 grados, 55 minutos, y 39,05 segundos. Fijaos que podíamos haber calculado B, restándole a 180, los 90 que teníamos, y los 28, 4, 20, 95. Pero, hubiéramos empleado uno de nuestros resultados. Mucho mejor, por si nos hemos equivocado, usar los datos del enunciado para conseguirlo. Y con esto, hemos resuelto de nuevo otro triángulo. Tenemos sus tres ángulos, y sus tres lados.